Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Muy bien, pues hoy toca una cosa que no habíamos hecho nunca aquí en Fan Kingdom. Fuimos ayer al estreno de una película, exactamente de la película de Dune, de Dennis Villeneuve. No todos, desgraciadamente no pudimos estar todos, pero sí la mayoría. Y nada, hoy estamos grabando aquí el programa de lo que nos ha parecido la película y vamos a intentar dar nuestra opinión, nuestra versión, tanto de la película como de las películas antiguas, como es por supuesto del libro de Frank Herbert. Para ello, en este caso, tenemos a Pepe de Bríes, mentad y fiel a la casa de Fan Kingdom. ¿Qué tal, Pepe? Ja, el duque. Aquí estamos, un poco más y además un tema interesante. Yo creo que tenemos para decir cositas de la película. Sí, sí, sí. Tenemos para decir muchas cositas. Y decir que nada, que yo sé que vosotros sois fieles a vuestro muadril balcán de la casa gimero. Ahora tenemos que hacer como la peli. Empezar a gritar todos. Fan Kingdom, Fan Kingdom, Fan Kingdom. Sí, sería un triunfo. Eso para la próxima quedada. Con cervezas en la mano. Bueno, pues nada, comentar que al final del episodio no os vayáis. Dejaremos todos los audios que nos hayáis enviado los oyentes y algunos contortulios que no han podido estar hoy con nosotros. Y podéis escuchar la opinión que han tenido sobre la película o sobre los libros. Y nada, dicho todo esto, vamos ahí empezando. ¿Quieres arrancarte con una especie de hipnosis sencillita de lo que es Dune? Vale, vale, bien. Bueno, Dune es un libro que se escribió, si no me equivoco, se escribió en los años 60. Escribió Frank Herbert, que pegó muy fuerte, que ganó un montón de premios y que ha generado, él creo que hizo cinco libros. El de la peli es el primero que escribió y su hijo se ha encargado de escribir, si no me equivoco, por lo menos nueve libros más que van antes de lo que pasa en Dune, en el libro que se refiere a la película. Y bueno, esto va de un mundo del futuro, digamoslo así, un tanto particular, porque no tienen ordenadores, los ordenadores están prohibidos. Tienen personas, a las que llaman mentad, que son como computadoras humanas, son personas adiestradas para pensar como ordenadores. Entonces, todo el universo está regido por un emperador y hay una serie de casas. Una de las casas nobles, que es la de los atreides, se le encarga de cuidar de un planeta que se llama Dune o Arrakis, tiene los dos nombres. Y en ese planeta hay un recurso muy caro y muy precioso que todo el mundo desea, pero en realidad esa oferta no es un premio, porque todo el mundo cree que el hecho de que el emperador les haya dado Dune a los atreides es un premio, pero no lo es, porque es una especie de trampa. Entonces los sacan de su planeta natal, que es Kaladan, los meten allí, no tienen equipo, no tienen nada, tienen que hacerse con la gente, con el territorio, y al final, pues nada, sufren un ataque de sus enemigos tradicionales, que son los Harkonnen, a resultar de eso, pues quedan prácticamente descabezados, son derrotados completamente. Y más que nada, el libro es la historia del hijo del duque, que intenta recuperar su posición como duque y como señor de Arrakis. Y yo creo que con esto, más o menos, si no tienes nada que añadir, queda más o menos dicho. Creo que en verdad son seis libros que escribió Frank Herbert, efectivamente luego su hijo Brian, creo, escribió un montón de libros que van, creo que como te has dicho antes, y para mí personalmente, aunque me la he leído este verano, para preparar el podcast, sabiendo que iban a estrenar la película, me leí el primer libro y me gustó tanto que seguidas me leí el segundo del tirón. Decir que el primer libro tiene, bueno, en el caso del formato que yo tengo, tiene 888 páginas. Sí, sí, es una pasada de largo. No, no, pero se me ha hecho corto, ¿eh? Escucha, pero con el primer libro quieres decir Dune, que es el que se vivió en los años 60. Es que, a ver, cronológicamente no es el primero. Pero, hablaremos del primer libro, como decimos, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, que la primera película es la 4, para que se nos entienda. Exacto, el primer libro que escribió. Cierto es que el tío ya había escrito, antes de publicar este, ya tenía escrito varios. Ya los tenía en papel. Como tú has dicho, por puntualizar un poco y añadir un poco más de información, está ambientado en nuestro mundo, digámoslo así, pero 10.000 años después. Es una especie de imperio feudo, que está en las casas, está en el imperador. Y para mí, como decía, ha sido una lectura muy interesante este verano. Me ha encantado y lo voy a poner como uno de los mejores libros de ciencia ficción que me he leído junto con el juego de Ender e Imperión, que me han encantado también. Coincido, coincido porque es que ese libro tiene cosas... Yo lo leí cuando tenía 15 años y tiene cosas que a mí me sorprendieron mucho. No es lo que uno espera de un típico libro de ciencia ficción, porque se mete, por ejemplo, mucho en temas de la religión y en temas de política. Luego, esto lo iremos desarrollando, conforme vayamos hablando de lo que sale en la película. Pero está tratado de una forma curiosa. Yo venía de una educación católica, de un colegio católico, y me hizo pensar cosas. Porque uno de los mensajes del libro y la película, y coincidirás conmigo, es el poder que tiene la religión para manipular a la gente. Y cómo utilizan la religión para manipular a un pueblo, a un país, a un planeta completo. Claro que sí, claro que sí. Yo lo veo como una crítica a esa creencia, a ese fanatismo a veces meseico, en este caso del Quisat Hadera, de ese mesías que están esperando todos los Fremen. Comentar que vamos a hacer muchos spoilers por el camino. O sea que espero que hayáis leído el libro, o por lo menos hayáis visto las películas que se hicieron anteriormente. Porque esta no es la primera película que se ha hecho sobre este libro de Frank Herbert. Se ha hecho también, en su momento la hizo David Lynch, no tuvo mucho éxito. De hecho, la productora de Laurenti se fue prácticamente a la quiebra a raíz de promocionar esta peli. El director David Lynch, lo voy a decir muy rápido, tiene mucho cariño, no a la película, sino al productor. Porque gracias a esta película, que es la única que hizo de encargo, luego él pudo hacer su famosa terciopelo azul, que se la produjo. Y nada, respecto al libro, si queréis comentar alguna cosita más. Yo me gustaría decir algo de la película de David Lynch, si no te importa. Claro, claro. Es una película, a mí me resulta extra... Bueno, David Lynch, sus películas nunca defraudan. Son muy raras, es así. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero en el caso de Dune, es una película extraña porque los personajes, la adaptación que hacen los personajes del libro, a pesar de que es bastante fiel, es rara. Los personajes son raros, son el malo malísimo que es el varón Harkonnen. Es que no solo es malo, es que da asco. El bueno, buenísimo, es un prototipo de belleza y de juventud y de tal. Y los Fremen son muy beduinos, pero todo llevado como al extremo. Alguien me comentó hace poco que David Lynch es un poco como Tim Burton, que le gusta, tiene su estilo y lo lleva todo así a ese extremo. Le gusta retorcer un poco su estilo. Entonces, yo oí escenas de la película de David Lynch que digo, es que está muy bien convertido el libro, pero sin embargo, yo jamás me lo habría imaginado así. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, tiene una estética muy peculiar y una forma de hacer las cosas muy de David Lynch. Respecto a lo que decías, esta película de David Lynch sí que, digamos, resalta un tema que sale en el libro por Frank Herbert, ligeramente, pero lo trata, que es un poco la homofobia. Tiene un poco como de homofobia, en este caso al varón Harkonnen, y en la película se nota mucho. La película de Bill Lynch se nota mucho. Aquí en la nueva película pasa más por encima de este tema, que sí que trata en el libro, pero que no lo quiere. ¿Con homofobia a qué te refieres? Pues un poco el odio a los gays. Ah, vale. A ver, el varón Harkonnen es homosexual. Sí, en la película actual no se dice. No, eso lo han, eso lo han, eso lo han, he leído por completo. Exacto. En la de David Lynch lo que pasa es que el varón Harkonnen da asco. Sí, pero aparte, aparte hay una escena muy heavy, no te acordarás. Y en el libro sí que, no está esa escena, pero sí que dice y sale un poco ese odio hacia los gays, un poco. Se nota ahí, se nota. De hecho, en Cosas que ha leído luego, se le acusó un poco de homofobo al escrito. A ver, tengamos en cuenta que el libro se escribió en los años 60. Sí, sí, sí. A esa época se le puede pedir cosas. De hecho, se nota mucho que estuvo escrito en los años 60. Por ejemplo, aquí estamos hablando de gente, los fremen, que son los que viven en el planeta Arrakis, que son como beduinos que no paran de soltar palabras en árabe, porque hay un montón de términos cogidos del árabe, que controlan un recurso muy valioso. Yo no sé si eso te suena de algo. En el mundo árabe lo que controlan es el petróleo. Y en los años 60 estábamos en plena efervescencia del conflicto árabe-israelí, y la lucha de Occidente y Oriente, bueno, de Occidente con los estados árabes por el petróleo. Entonces, se nota mucho. Sí, ese parece. En el libro se nota mucho y en las películas también. Ese paralelismo es completamente... Con eso te quiero decir que se nota que el libro es de esa época. Hay cosas que están hechas a postar, pero claro, hay un nivel de evolución que tampoco se les puede pedir. Yo, en los años 60, un libro como Dune en España no se hubiera podido escribir. No, 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 desde luego que no. Una curiosidad del libro también que se me fue curioso, que en algún momento del libro habla de Hitler, de Gengis Khan, lo cual implica que está hablando de un mundo en el que estamos todos en una misma galaxia. ¿No sé si quieres decir alguna cosita más de la película de David Lynch antes de pasar a la de Villeneuve? No, simplemente eso que... A ver, yo recomiendo a la gente que haya visto la Evileneuve que vea la de David Lynch para ver las diferencias que hay. Pero claro, es que es un enfoque completamente distinto. David Lynch es que es tan raro, tan raro y está convertido fielmente, pero raro. De ahí no sé salir. Entonces, es otro punto de vista. Sí, pero esta de Villeneuve también está muy bien adaptada. Se deja algunos puntos que yo creo que deberían haber salido, pero está igualmente bien adaptada. Bajo mi punto de vista, es impecable. Aunque la historia no sea exactamente la misma que describe el libro, porque se inventa cosas y cambia cosas, el ambiente y estéticamente e incluso el sonido. Es que si has leído el libro, te mete en la historia. Porque es que es verdad, es que es todo tan grandioso como te cuenta el libro y las naves son tan grandes y hay tantos soldados en formación y todo eso lo ves directamente en la película. Te lo saben vender muy bien. Te lo has sabido vender muy bien. Esa conversión me ha gustado mucho más que la de David Lynch, a pesar de que creo que es menos fiel a la historia original. A ver, David Lynch tenía preparado hacer dos películas igual. Si la gente no lo sabe, recordarles que la película de Denis Villeneuve es solo hasta la mitad del libro primero. ¡Qué putada! De Frank Herbert. Yo recuerdo que estaba en el cine y cuando sale... Primer capítulo o episodio uno, no me acuerdo muy bien. No, primera parte, perdón, pone primera parte. En la que estaba sentada detrás, dice... ¿Cómo que primera parte? Claro, es que llega solo hasta la mitad. O sea, ojo, cuidado. Claro, y dependiendo de cómo va a ir a la cosa, ¿era una segunda parte o no? Y eso que se deja detalles, ¿eh? Sí. Pero se nota que está hecho con mimo. Y yo voy a ir a ver la segunda parte. No tenía ninguna esperanza después de ver el tráiler. Porque el tráiler lo que te vende es una peleita y es que estamos oprimidos y nos quieren matar y no sé qué y nos están esponjando el mundo. Pero luego la historia que ves es mucho más parecida a la que describe el libro, que va por otros derroteros. El tráiler lo han hecho más en plan de vamos a venderles... No sé, no sé qué burra quieren vender con ese tráiler. No, yo creo que ha hecho bien en hacer dos versiones. O que quiere hacer dos películas. O sea, lo que comentaba antes de Bill Insta tenía también ese día en la cabeza, pero no se lo dejaron hacer. Tuvo que hacer la una y le duró dos horas y poco la película. Su versión duraba cuatro horas, pero se la cortaron por todos los lados porque no querían una versión así. Y luego, para que tuviera más éxito ya en postventa en vídeo, hicieron una versión de tres horas y pico de la cual él completamente renuncia de esa versión que incluso en los créditos él obligó a que no suele ir a su nombre. No sé si lo sabías. Y pone el famoso nombre de Alan Smithy. Anda. Que sale en todas las películas estas cuando no quiere el director salir. Pues no, eso no lo sabía. Escúchame, ¿cuánto dura la media película que nos ha hecho Bill Enner? Mi primo. Dos horas treinta y cinco minutos. Dos horas treinta y cinco. Pues, sinceramente, yo oí a varias personas en el cine que dijeron que les sobraba los últimos veinte minutos, pero a mí se me hizo corta. A mí se me hizo corta la película. O sea, pero me siento corta porque conocía el libro y sabía que no faltaba más. Y digo, yo estaba ahí pensando que abarque un poco más, que abarque un poco más. Que le enseñe un poquito más de la película. Yo creo que es recomendable haberse leído el libro para ver esta película. Porque yo, además, pregunté cuando terminó, pregunté a mi derecha y a mi izquierda. Estaba Copperpot también allí con nosotros, ¿no? Le pregunté, él no se había leído el libro. Y me dijo que había entendido la historia. Y le pregunté a mi mujer, que era la que tenía a la izquierda, y me dijo que sí, que también, que la historia se había entendido. Los dos me hicieron preguntas a lo largo de la... Alguna preguntita. Si para centrarse un poquito. Pero luego en el metraje se explicaba lo que les estaba diciendo yo. Pero sí que... Claro, cuando has leído el libro, ves que hay detalles que no se... No. Que no los nombra o los pasa. Directamente los pasa por alto y cosas por ese estilo. Para que la gente lo sepa, se me hace un spin-off en HBO que será de Sisterhood, que es un libro que va antes, que yo no he encontrado en español y creo que tú te has leído en inglés, ¿no? Sí. Forma parte de la triada de las escuelas, que son tres libros. Uno habla sobre los Mentats, se llaman Mentats of Dune. El segundo, Sisterhood of Dune, y habla de las Bene Gesserit, que es una especie de hermandad de brujas, por decirlo rápidamente. Brujas, realmente lo que hacen es manipular a la gente, sugestionarla, ¿no? Y con el poder de la mente, dominarlos. Y con el poder de la voz. Porque tienen ese poder, ¿no? Te dicen una cosa y tú tienes que obedecer, tienes ese impulso. Y el tercer libro es el de Navigators of Dune, que es el de, bueno, Navigators of Dune sería realmente, que es el que habla de la cofradía espacial, ¿no? Y de los viajes espaciales, porque aquí los viajes espaciales no son como nos imaginamos, ¿no? Son a mano, porque los ordenadores están prohibidos. Entonces necesitan, los navegantes necesitan unas drogas especiales, entre ellas la especie Melange, que solo existe en Arrakis, ¿no? Y por eso es tan valiosa, para poder trazar las cartas y no chocar contra, o poder evitar obstáculos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces eso se convierte en, de alguna forma les permite como ver el futuro. Es un poco como Anakin Skywalker, cuando está en la carrera de vainas, que es capaz de evitar los obstáculos, ¿no? Con la fuerza, pues aquí en vez de la fuerza, tú tomas la especie esta y te vuelves como omnisciente, ¿no? Pues saberlo todo puedes con cualquier cosa. Y bueno, ya no me quiero enrollar más, Ala. Es curioso, no te preocupes, es curioso que esta especie Melange, como llaman, vale para todo, o sea, vale para que los navegantes puedan calcular esas rutas de navegación por toda la galaxia, vale para las Benet-Yesserit también, para convertirse un poco, para... Para tener, ser reverenda madre, que es como ya el top, ¿no? De las Benet-Yesserit. Se toman eso y pueden, escuchan las voces de la parte femenina de su genoma. Son capaces de acceder a los recuerdos de las mujeres de su línea mitocondrial, digamos, ¿no? Materna. Entonces, claro, eso les confiere mucha sabiduría y además poderes y tal. Si la Melange está... Es un poco como el petróleo, sirve para todo. Y luego es posible que también sea indispensable para los mentans, ¿no? Creo que también la utilizan. Utilizan otra cosa, utilizan otras drogas, pero sí, seguro que si nos ponemos a investigar, tienen base de Melange, estoy convencido. Además, si te la tomas, tu salud mejora y vives muchos más años, pero tiene una pega muy gorda, que es que te vuelves adicto a ella. Se ve que cuando interrumpes el flujo, eso puede llegar a matarte. Entonces, pues, claro, es algo que tiene mucha demanda en el imperio, porque una vez la gente empieza a tomársela, ¡Uy, qué bien me siento! ¡Uy, qué bien me siento! ¡Uy, qué bien me va! Pero luego ya no puedes... O sea, tienes que seguir comprándola, porque es adictiva. Sí. Y además puede matarte. De ahí la importancia que tiene esta especie, que solo se fabrica en... En Arrakis. En Arrakis. Yo creo que hemos dejado muy claro por qué es tan importante este planeta, por qué se centra todo en él, en tú, en Ewarrakis. Y, no sé, por ejemplo, puntualizar algunas cositas más sobre la película de Villeneuve, que el propio Villeneuve y Brian Herbert son los productores de la película. Por ejemplo, la fotografía. Tiene una fotografía muy buena. No es de las mejores que haya visto. Por ejemplo, me gustó más este mismo director, el fotógrafo que tenía en Blade Runner. Pero, ojo, aquí hay unas panorámicas, unas fotografías, que lo estábamos hablando off the record hace un momento tú y yo, que es totalmente recomendable ver y oír esta película en un cine como Dios manda. Sí, sí. Hay que verla y oírla en un cine. Además, que es muy grandioso. O sea, tú lo ves y lo que te muestran en pantalla es todo... Es que, no sé, es como muy grandilocuente, ¿no? Como todo es enorme, todo es grande, todo es... Una cosita me gustaría decir. Quien haya leído los libros, que se fijen las portadas. Las portadas de las diferentes ediciones de todos los libros de la saga de Dune, porque en esas portadas aparecen naves, aparecen trajes y están calcados tal cual en la película de Villeneuve. La forma de las naves, los trajes que llevan, esos tan extraños con las cúpulas... Todo eso está cogido de las portadas de los libros. Si yo me he fijado, porque utilizo el e-book, en que tengo todos los libros de Dune aquí, y voy mirando las portadas y digo, bueno, pues... Las naves es que son como las de la peli. O sea, y son libros de ediciones distintas de hace un montón de años o de hace poco, pero se han molestado en hacer ese pequeño homenaje. Sí, sí, en cuidarlo. Y, por ejemplo, han cuidado mucho también los transportes ligeros que utilizan los... Los tofteros. Los tofteros. Me ha gustado. Eso es un puntazo. Sí, sí. Yo tenía miedo de cómo iban a representarlos y me ha encantado. Me ha gustado mucho más. Hay varios tipos diferentes. Uno más de batalla, otro más de transporte. Me ha gustado. Para los que no lo han visto, son como libélulas. Imaginaos un helicóptero, pero en vez de moverse las aspas en circular, se mueven hacia arriba y hacia abajo como si fueran libélulas. Y es una pasada. O sea, lo han conseguido, que te lo crees, que esa máquina exista. Porque lo han hecho muy bien. Y han conseguido captar la esencia del toftero que describen en el libro. Yo, exacto, a mí me pasa como a ti. A ver, ¿esto cómo lo hacen? Pues muy bien. Lo han hecho muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que esta parte está muy bien. Más cositas que... ¿Banda sonora? A ver, yo te lo he comentado. La banda sonora, Hans Zimmer, yo lo he idolatro, pero aquí a mí me ha fallado. Yo escuché la banda sonora antes de ver la película. La banda sonora es muy étnica, muy gutural, muy tribal. Muchos coros tipo africano, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Muy oriental, sí. Ojo, que a mí los coros me encantan. Pero yo soy más de bandas sonoras orquestales. Entonces, igual aquí me choca un poco. También hay que decir que la escuché varias veces antes de ver la película y he de decir que con la película mejora la banda sonora. Los diferentes temas se identifican bastante bien. Yo estaba al loro cuando salían las brujas, que por cierto, en la película aquí sí que se ve que son brujas. O por lo menos se le nota más, ¿vale? El tema de las brujas Benetjesedit, el tema de Caladan, el de los sueños, que es uno que sale de toda la banda sonora. Hans Zimmer estaba ahí haciendo una banda sonora que iba a ser la mejor que iba a hacer hasta el momento y tal. Y, bueno, pues no, señores. Hans Zimmer es muy bueno, tiene unas bandas sonoras geniales, pero esta no es la mejor que tiene. Es que Hans Zimmer siempre ha sido muy orquestal. Lo comentábamos antes. Copperpot me dijo, caray, es que esta banda sonora me recuerda a Wonder Woman. Cuando en las películas de DC sale Wonder Woman, que sale así como unos colos... Y como algo muy tribal, ¿no? Pues es un desarrollo similar, no es igual, pero es para que nos hagamos una idea. A mí me gustó porque la vi muy bien adaptada a la peli, al metraje, a lo que ocurre, y además porque no era convencional. A mí es que lo raro y los detalles me encantan. Entonces, no es lo que uno espera de Hans Zimmer, desde luego. No, no, desde luego que no. Volviendo un poco al tema de la película, no tengo claro que alguien que solo ha visto la película pueda llegar a entender toda la complejidad política que existe y que hay detrás del libro de Frank Herbert. ¿Tú crees que la gente se ha enterado un poco de los que han visto la película solo? A ver, a grandes rasgos, sí. Porque además lo pregunté. Cuando acabó la peli, pregunté a mi izquierda y a mi derecha y me dijeron que habían entendido la historia. Lo que pasa es que, bueno, ya lo hemos comentado tú y yo de récord, leer el libro te da una ventaja, que son los detalles. Esos detalles que tú piensas que son imprescindibles, pero que en realidad no lo son. Sí que es verdad que todo el tema de la trampa, porque al final lo que les hacen a los atraídos no es más que una trampa, sacarlos de su planeta y meterlos en otro para matarlos a todos. Cuesta de entender. Ya te cuesta de entender incluso cuando lees el libro. Y hay un momento que ya te das cuenta de lo que pasa. En la película, ya media película, ya sabes lo que les ha pasado. Y de hecho hay una analogía muy buena, porque hablando un poco de uno de los personajes, el abuelo, digamos que la casa de atraídos está regida por un duque. El duque tiene un hijo y el duque ha tenido un padre, que es el abuelo, el viejo duque, que le llaman. Pues el viejo duque, y se molesta mucho en sacarlo, era torero. Le gustaba mucho jugarse el tipo con toros. Y el viejo duque lo mata un toro. Entonces ellos tienen el retrato del duque en su salón, vestido de torero, a la española, tal cual. Y la cabeza del toro, que en el libro te explica que tiene la sangre del duque aún en los cuernos. Te muestran muchas veces esa imagen del duque, del toro, y de una figurita de un torero y un toro. Yo creo que eso va más bien porque la que tenemos que lidiar... Los atraídos, sobre todo el duque, se dan cuenta de que aquello tiene pinta de ser una trampa y que le toca torear un toro que no sabe si le va a matar. Y insisten mucho en ese tema. Porque hay muchas imágenes de eso. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy completamente de acuerdo. En el libro lo tienen claro desde el principio. Aquí te lo tienen que representar de alguna manera. Entonces es posible que esa visión que has dado de la película sea bastante acertada. La película también lo sabe. El duque leto lo sabe que van a una trampa. En el libro te lo dejan mucho más claro. Eso sí, si no te has leído el libro, en ese detalle no caes. Y tú ves que el ángel tiene su explicación. Hay que bucear un poco en el libro. Hay más detalles. Hay un momento en el que los de la cofradía van a ver al duque leto para que firme los papeles como que tienen que llevarlo a Arrakis. Eso de que le concede el emperador, le concede el pseudo de Arrakis. Uno se fija y ve que casi todos los de la cofradía llevan como unas escafandras o unos cascos. Claro, eso sale en el libro también. Claro, pero si no te has leído el libro, vale, pues muy bien. Esto, pues mira, estos tíos van así. Pero realmente llevan esas escafandras porque viven inmersos en la especie. Esa gente para navegar necesita la especie. Entonces los ves a todos que llevan o escafandras o como trajes espaciales y dentro llevan como un polvo naranja. O hay otros que llevan unos cascos negros. Pues claro, la pregunta de ostras, ¿por qué van vestidos así? Joder, porque va dentro de ese casco, de ese sistema ahí, un mogollón de especia. Eso es otro detalle que te pierde si no te has leído el libro. De hecho, en el libro comenta también que tanta ingesta de especia, los cuerpos están deformados. No son ya casi ni humanos. De hecho, si recordamos la película de David Lynch, es un ser amorfo. Y es como un gusano. En los libros nuevos del hijo de Herbert eso se desarrolla un poquito. ¿Qué es lo que pasa y por qué ocurren ese tipo de cosas? Pero bueno, para lo que estamos hablando no tiene gran importancia. ¿Más detalles que se puedan perder? ¿Qué piensas tú que se pueda perder uno si no se ha leído el libro? Yo, por ejemplo, yo echo de menos cosas. Yo echo de menos los pensamientos de los personajes que sí que aparecen en el libro y enriquecen mucho la historia y la rivalidad política que hay entre las casas que, ojo, son todos familia. Sí, se llaman todos primos. Son todos primos. Y yo echo de menos eso que, como digo, en el libro sí que sale y en la antigua película de David Lynch los pensamientos también aparecen y esa parte hubiera enriquecido un poco más la película. Eso está muy soslayado. Está como muy pasado por encima. Sí, por encima. Luego, por ejemplo, personajes. Se nombra al gran emperador Saddam IV de Corrino. Padishasadam, sí. Pero no aparece. Yo no lo he visto en ningún sitio. Y luego otro personaje que tiene mucho que ver al final del libro que será, supongo, la segunda parte que es Feuratán Harkonnen que es el otro sobrino que tiene el varón Harkonnen que me dio a ver, me dio un gatuzán a la bestia Rabán para que se quede con Narrakis pero en verdad que se lo querían... La bestia Rabán es Batista, se llama el actor. Y en fin, se supone que tiene que ser el malo para luego poder sustituirlo y que el heredero de la casa Harkonnen que decías tú, el Faith Rauta este, pueda ser como el liberador y todo eso. Esto es un plan que tiene el varón Harkonnen porque es malo, malísimo y vamos, o sea, es re malo, es la encarnación del mal ese hombre. Él es malo pero el que está arriba que también es el emperador, ojito. Sí, pero no aparece. Fíjate, si lo piensas bien, está bien porque en este momento, en el primer momento no está claro si el emperador también está metido y no, y claro, está como soslayado, solo aparecen los sardaukas que son las legiones esas que tiene de la muerte que son los soldados más imparables, ¿no? Eso justamente es lo otro que ha hecho a faltar en la película. O sea, en verdad, el emperador lo que tiene es miedo de las nuevas técnicas de lucha que tiene la familia Trades. Sí, entonces... El uqueleto es famoso, es famoso no, es... Tiene partidarios, ¿no? Entonces, lo que tiene es como envidia y le da miedo que pueda llegar a tirarlo del trono, no sé, es la conclusión a la que llegué yo, ¿no? Por un tema de celos, o sea, montamos un, un pifosteo alucinante, porque al final no es más que celos. Pero de celos completamente, pero también aparte de que, de esa parte que han eludido también en la película que le han pasado por encima, que es esa forma de luchar, ese entrenamiento que utilizan los atreides, que luego es súper importante que, porque luego Paul y su madre entrenan a los Fremen y los hacen imbatibles, o sea, lo que eran más poderosos que eran los Sardaukan, que eran del emperador, de repente se convierten en luchadores normales. Sí, el caso es que los atreides, aunque son una casa no demasiado militarista, porque yo diría que los Harkonnen, que son sus enemigos de toda la vida, que se odian, son mucho más militaristas, sin embargo, pues han conseguido cierta potencia militar y encima, pues tienen prestigio y tal, pues hay que eliminarlos como sea. Y al final es lo que pasa, lo camuflan todo de una vendetta entre casas, pero sin embargo el emperador pues está ayudando a los Harkonnen a destruir a los atreides, ¿no? Claro. Y al final todo va de eso, es lo que decías tú, la política, toda la política. Exacto, toda esa política la he hecho de menos. No sé, eso es lo que me faltaría un poco en la película. Yo comentaría el tema de la religión, ¿vale? Ya lo he comentado antes, pero en la peli se ve, pero también está pasado como muy por encima y fíjate lo que hacen, la religión que demonizan no es la cristiana porque los cristianos no lo hablan en árabe. Fíjate, la mala hostia que tiene eso. La religión manipuladora y que sirve para controlar y qué tal, es una religión en la que se habla árabe y que cada uno saque sus conclusiones. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el libro, lo dice en la peli. Y hay una yihad. Sí, la yihad, la guerra. Hay que decir con respecto a la yihad dos cositas. Primero, que el protagonista, Paul, que es el heredero del duque que intenta recuperar otra vez el planeta, él intenta que la yihad, cuando se da cuenta que eso puede ocurrir porque él tiene una serie de poderes y ahora comentaremos, ahora hablaremos del Kuizak Haderak, ¿vale? Él tiene una serie de poderes y puede ver el futuro hasta cierto punto. Entonces, él se da cuenta de que su futuro es desencadenar una guerra santa por toda la galaxia y él intenta evitarlo, ¿no? Intenta evitarlo de todas y todas y alejarse de eso. Sí, 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 sí. O sea, no es a lo que íbamos. Él es una traída, no es un militarista, ¿no? Ni es un opresor ni nada por decir. Y creo que es el momento de hablar del Kuizak Haderak, tío. Antes de que sigas con esto, si no te importa, enlazándolo justamente con ello, me gustó mucho cómo representa este director la especie cuando llega al planeta Paul y nada más abre las naves, las compuertas, siente ese calor, siente ese olor que eso es que sale. El brillito ese que hay alrededor, ¿no? Como esa especie de brillitos que hay alrededor. Y el primer contacto que tiene él con la arena, con la especie que está por encima, ese brillito que tú dices, que está afectando, lo está transformando. ¿Vale? Esto está todo relacionado con un tema que también se desarrolló en el libro y que está completamente soslayado, ¿vale? Que es el tema del superhombre. Bueno, superhombre, ¿cómo decir? Es de alguna forma como de racismo, digamos, ¿no? Existen personas que son superiores a otras. Aquí, Paul, que es el hijo del duque, ha sido criado, él es fruto de una serie de cruces entre personas de las grandes familias, de los grandes nobles, y tiene una serie de capacidades que él mismo desconoce. Él es el, las Benet-Jesserit lo llaman el Kuisak-Jaderak, y él tiene poderes, tiene poderes que van más allá de la percepción de cualquier mujer, encima de eso. ¿Vale? Y él está por encima de cualquier otro hombre y encima está por encima de cualquier mujer. Pero, ojo, las Benet-Jesserit llevan años y años buscándolo, pero no están buscándolo a él, están buscándolo a una mujer, por eso quieren que engendre a una mujer, a una mujer, pero en este caso la Benet-Jesserit Jessica desobedece y decide desobedece por complacer a su duque porque lo ama y le da un varón y ahí es donde nace la, bueno, pues el mesías, un poco que tiene además muchísimos nombres. A él lo llaman el Isan al-Gaib, a él lo llaman Usul, que es como digamos el pilar, a él lo llaman Muabdib, que es el ratón del desierto, o sea, él tiene mil nombres como puede ver, por ejemplo. El ratón, perdona, que no lo hice en ningún momento en la película de Villeneuve, pero sí que sale el ratón muchas veces. Sí, sale varias veces. Es una imagen que a él le gusta mucho al ratón, este canguro del desierto. Entonces, eso está ahí, eso está ahí y ahí se habla de que hay personas que genéticamente son superiores a otras y es un punto de partida para toda la historia. Y en segundo lugar, ya hemos hablado de los poderes que tiene. Ah, sí, bueno. El poder que tiene es que puede ver el futuro. Sí, pero él se dispara cuando la especie, cuando él prueba la especie o la nota en el aire o lo que sea, sus poderes aumentan un montón y es como si se disparara. Realmente, él despierta en Arrakis como esa especie de mesías y tiene la suerte de que han manipulado a la gente de Arrakis para beneficio de la casa de Atreides y ya les han dicho que el hijo del duque es como un mesías y que la duquesa es la madre del mesías y todo eso. Y ahí se han trocado un poquito con el tema de la manipulación utilizando la religión. Lo cual hará que a esta película no le gusta a mucha gente. Seguro. Sí, es posible, pero es verdad, totalmente, porque en el libro se puntualiza mucho más, pero aquí dicen, sí, la Bene Gesserit ya vino aquí para ir preparando a la gente de que iba a llegar un mesías, de que vendría con su madre, que tendría el poder de no sé qué, no sé cuántos y ya los iba introduciendo. Entonces, claro, eso es una manera de... Ahí hay muchas collejas a la religión. Ya en el momento que se escribió el libro yo vi muchas collejas y sobre todo al islam, que todos los términos religiosos que utilizan son del islam, ¿vale? Sí. Y va con mala leche. Eso lo he visto con bastante mala leche. Pero eso va todo como soslayado, ¿no? Como, no, pasamos por encima muy rápidamente. En fin. Sí, y al fanatismo un poco también, ¿no? Del que va huyendo siempre, Paul. Una cosita, la yihad. La yihad, tenemos una percepción en Occidente distinta, ¿eh? De la que tienen los musulmanes de la yihad. Hay dos tipos de yihad. La yihad mayor, que es la lucha del creyente por permanecer fiel al islam. Y luego la yihad menor, que tiene menos importancia, que es la guerra santa como la entendemos nosotros, ¿no? Pero, ojito con usar la palabra de yihad, porque puede significar también como, como devoción. Y aquí la utilizamos yihad siempre como guerra santa y, bueno, lo que vemos en las noticias todos los días. Sí, 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 sí. Así es. Pues, a ver, ¿qué más cositas podemos comentar? Bueno, sí, la actuación de los personajes. A mí me ha sorprendido el actor, Chamalán, haciendo de Paul. Yo, he de reconocer que me ha gustado. Sí, a mí también. A mí también me ha gustado mucho. Además, Paul es un niño de 15 años. Yo no sé si ese chico tiene 15 años, pero está bien caracterizado. Y ves que es un niño. En las películas de Bill Lynch la cosa es diferente. A ver, no es un niño. No, no, ahí no es un niño. Su padre a mí me gustó mucho también, ¿eh? Sí, su padre. Que también es famosillo. Paul Dameron. Paul Dameron. Sí, el que hace Paul Dameron, el que es uno de los actores de Sucker Punch, ¿vale? Uno de los malos de Sucker Punch también. Y al final dices, ostras, es que esto, y lo hace bien. Lo hace bien con su barba y él, el super duke, ¿no? Digamos. El que si no hubiera estado, tampoco hubiera pasado nada, es el Jason Momoa para mí, ¿eh? Bueno, lo hace bien, pero... Yo qué querés que te diga, yo veo, a mí me sobra más Bardem, por ejemplo. Es que Bardem, no sé, está ahí para figurar, aparece dos veces. No, digo, mira que el personaje es bueno, cierto es que saldrá más en la segunda parte, estirar, saldrá más en la segunda parte y yo le he pillado cariño a este personaje, sobre todo en el segundo libro. Sí, es que es mucho más importante que cuando sale. Sí, sí, sí. Ahí le pillamos. ¿Y qué te ha parecido el hombre este que hace el Baron Harkonnen? A mí me ha gustado. ¿Verdad que sí? A mí me ha gustado bastante. Lo tenía difícil, ¿eh? Porque yo recordaba el que hemos comentado antes de la película de Billings, que daba asco. Que daba asco. Pero es que este también es repelente. Sí, pero da como miedo porque han jugado mucho, tiene esa especie de suspensores, ¿no? que le permiten vencer la gravedad. Entonces el tío va volando, es como una especie de sombra negra que va volando encima de la gente y infone bastante. Y encima, pues es así grandísimo, súper gordo. Yo me gustó mucho. Me gustó mucho más que el Baron Harkonnen de la película de David Lynch, desde luego. Sí, 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 a mí también. Destacar a algún personaje más, si acaso, la madre, Lady Jessica, que también es una buena actriz. Pero yo creo que a partir de ahí ya nadie más que resalte. Hacen sus papelitos y hasta hay gente famosa, ¿no? Gurney Halleck también es famoso. ¿Cómo se llama? Me dijiste, tú ves el de Thanos, ¿no? Sí. Pero bueno, lo hace bien, pero tampoco, no se sale, ¿no? El doctor Yue, que mira, no lo hemos comentado, pero lo del condicionamiento tampoco sale. El doctor Yue es el que asesina al duque, digamos, ¿no? Lo traiciona y lo asesina, personalmente él, ¿no? Sí. Y luego entran todos los harcones a matar a todo el mundo. Pero el doctor Yue no puede hacer eso porque tiene el condicionamiento de la escuela SUC. Los médicos, el doctor Yue es médico, entonces los médicos no pueden hacer daño a sus pacientes porque están condicionados para ello psicológicamente. Es así. Entonces, se salta en ese condicionamiento. En el libro explican cómo. En la película eso han pasado completamente. El doctor Yue, de hecho, lleva esa especie de diamante en la frente, pues ese es el símbolo del condicionamiento. Sí, sí, es verdad. Que le deja la pista, le deja en el... En el tótero. Para que Lady Jessica pueda escaparse. Comentar, bueno, los actores, Paul, es Timothy Chamalet, tenemos luego a la madre, Lady Jessica, que es Rebecca Ferguson, el duke leto, que es Oscar Isaac, tenemos a Josh Brolin, que era el actor que tú comentabas, como... Luego tenemos a Chani, que es Zendaya, la actriz que está ahora en lo más alto, el varón Harkonnen, que tenemos a Stellan Skargard, que es... Bueno, ha salido en muchos sitios. Sí, sí, como secundario sale mucho. Sí, últimamente lo recordaréis en Chernobyl. Ah, vale, sí, Chernobyl, es verdad, como uno de los ministros, como el ministro que va allí. Como el ministro, que hace un papelazo ahí. Tenemos a Javier Bardem, tenemos a Jason Momoa, a Charlotte Rampling, que es la madre superior de las Peregrés Edith. Que también está muy bien, da bastante miedo. Sí, sí, yo no la había acabado de reconocer, sabía que salía, pero no recordaba y hasta que la vi. Y luego tenemos al Dave Bautista, que es la bestia Raban, que bueno, cumple el personaje. Sí, pasa lo que hace. Y nada, Chang Chen, Chang Chen, que es el Dr. Yue. El Dr. Yue, sí. Ese personaje me moló. Porque sale poco, pero es interesante. Pues mira, que te voy a decir. Ese personaje también lo echo de menos que lo desarrollaran más en la película. En el libro te explica muy bien por qué hace esa traición, aunque aquí lo dice, pero te lo hace más creíble en el libro, por supuesto. El tema del condicionamiento de todas formas se lo han saltado. Eso no existe, fuera. Han adaptado un poquito la historia. En fin, no sé, es una película que yo y creo que Pepe también os recomendamos que veáis en el cine. No os esperéis a verla en digital en ninguna plataforma porque os perderéis prácticamente la belleza fotográfica, el sonido ambiental, porque aparte es que el director lo ha dicho, lo ha hecho a posta para salas de cine. Veréis una película yo creo que más cercana por similitud a la Unes de Arabia por los desiertos que a la antigua David Lynch. Es muy épico todo y muy grandilocuente y el desierto es enorme y es súper bonito y los gusanos, la verdad que se está lleno de gusanos gigantes que miden kilómetros de largo, pues también aparecen y los ves y dan mucho miedo y está bien, lo ha hecho para engancharte. Yo creo que ha sabido enganchar. Sí, sí, pero tanto a la gente que no sabe absolutamente nada sobre este, digamos, mundo de Frank Gehler, como a los que sí que hemos leído un poco y sí que estamos ahí conectados. Yo, de hecho, el tercero, el de Hijos de Dune, me lo voy a dejar poco antes de que haga en la segunda parte. Ya digo, se está moviendo ahora para en avanzar la serie que, por cierto, de primer episodio piloto lo dirigiría en un principio Denis Villeneuve que en la segunda parte de esta película. Yo creo que es un error, yo creo que deberían de seguir con esto, pero Denis Villeneuve también está un poco cabrado porque como la van a estrenar en Estados Unidos a la vez en el cine y en HBO Max, pues no está de acuerdo y dependiendo de cómo vaya la cosa decidirán seguir con la segunda parte o no, que yo espero que sea este mismo director porque les da un toque y una belleza a las películas. En este caso se ha olvidado hacerlo muy bien a partir de que su producción sea buena. Eso es indiscutible. Sí, sí, lo hizo bien también en Blade Runner que todos teníamos miedo y yo creo que es un director a tener muy en cuenta que todavía tiene mucho, mucho que decirnos y mucho que nos va a deleitar en el futuro. Yo he de decir que después de ver los trailers no estaba nada convencido de que fui por obligación porque habíamos quedado para verla para hacer al día siguiente el podcast. Y, oye, me alegro. Me alegro porque me llevé un sopresón. Al principio del todo hice algún comentario porque hay un par de cosas al principio que no me gustaron nada pero es incidental. Luego ves cómo se desarrolla todo y dices que esto está muy bien traído. Y además a la gente que tampoco ha leído el libro y que conoce poco oye, pues también les gustó. Y ya digo, si lo que estás buscando es algo más no tanto de ponerse a reflexionar sino de que te entre visualmente temas de batallas temas de historias que te enganchen pues la película lo consigue. Sí. Puede coger un abanico muy amplio y si ya estás metido en el mundo de Dune pues ya le estás dando vueltas a cada una de las escenas y estás haciendo esto y lo otro y aquello porque los detalles sí los han cuidado mucho. No, no, y tanto que lo han cuidado. Yo creo que uno de los temas que recuerdo del libro es las palmeras quemándose cuando atacan los hardcore. Que lo ha mantenido y lo ha resaltado porque bueno ya veréis la película porque te ves a un tío que está ahí regándolas y tal. Yo creo que el director desde el primer segundo que ya pone al principio los sueños son mensajes desde las profundidades creo que da un golpe encima de la mesa como diciendo señores esto va a ser diferente y es tanto para la gente que sabe de lo que os estoy enseñando como para la gente que no sabe de lo que estoy hablando. Yo creo que lo que tú dices abarca un gran abanico de personas a las que puede llegar. Bueno y a ver ahora me gustaría hablar del personaje que está completamente cambiado ¿vale? Que es el ecólogo ¿vale? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es en la película de David Lynch era Max Bonsido? Aquí ni siquiera es hombre es una mujer bien vale dices bueno pues una moda ¿no? Es una mujer encima vamos a ser vamos a darle un paso más encima es una mujer negra que no tengo nada contra las razas en absoluto pero han decidido cambiarlo del todo pero no solo eso lo cambian todo todo la actitud del personaje no es la misma como aparece el personaje y se presenta ante ellos no es igual como muere tampoco ¿a ti qué te parece esto? Que hayan cogido un personaje y lo hayan negado y se lo hayan reinventado A ver no me gustó no tanto la parte donde como muere que no lo vamos a explicar pero no me gustó esa parte me gustó menos la escena del principio cuando tienen la primera reunión los atreides con los Fremen que en la película es un momento que llega que llega Bardem habla dos cosas escupe ya veréis por qué y poco más pues esa escena justamente me gustó mucho más y creo que dice mucho en el libro sobre la reacción futura entre esta familia de los atreides con los Fremen yo creo que ahí ha perdido un poco el personaje que también sale el que han cambiado de género el ecólogo el doctor Quines el ecólogo realmente es Fremen de adopción es un beduino que se está lleno de beduinos que son los Fremen que bueno Víctor me recordaba ayer que Fremen viene de Fremen que son los hombres libres porque ellos viven en el desierto no viven en ciudades en las ciudades vive la gente de fuera los que vienen de fuera y a saquear sí correcto a saquear el recurso la especie pero los Fremen son la gente que vive en el desierto como si fueran beduinos o algo así y viene eso de Fremen de los hombres libres sí está bien pues no sé yo creo que hemos dado un buen repasito no hemos contado no hemos hecho muchos spoilers hemos hablado un poco por encima de la película antigua de la película nueva del libro yo creo que esto va a dar para hacer algún especial de la película de David Lynch ya os lo aviso tanto del libro también porque ya no solo del libro sino de todas las sagas porque yo sé que tú te has leído bastantes libros de esta saga sí cuando me dijiste que íbamos a hacer esto y como la película era nueva digamos bueno pues voy a leerme los libros que van antes los que justifican Dune y empecé empecé y me he leído 8 no pero para tener conocimiento de causa no no sí 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 te lo agradezco afirmo que con después de haberlos leído todos y tener una idea general de por dónde van los tiros la película está bien está muy bien está muy bien divierte y además está bien traída yo reconozco que estaba contento por haberme leído los dos primeros pero claro no llevo estos niveles de lectura y encima en inglés no en inglés no solo tres en inglés que son los tres que nos han publicado en España los de la trilogía de las escuelas me vino muy bien porque digo así practico un poco de inglés que hace mil años que no pues el primero es el que van a hacer la serie el de las pues es la historia de las Bene Gesserit de esta especie de hermandad de brujas que se dedican a cruzar a la gente para obtener el hombre perfecto en Cuisac Jaderac que es Paul aunque en fin según ellas tenía que ser un par de generaciones después a lo mejor eso tiene que ver con el hecho de que los poderes de Paul son imperfectos porque puede ver el futuro hasta cierto punto y luego hay cosas que le cambian que le cambian mucho él se ve muerto a veces él se ve que le enseña a una persona a la que luego él mata que realmente que le introducen en el mundo fremen es matar a esa persona y es como su maestro digamos no yo creo que no yo creo que no es así yo creo que no es así Pepe el principio de la película te dice los sueños son mensajes desde las profundidades ese es el primer mensaje y yo creo que te está diciendo que los sueños no siempre son perfectos no siempre es como como tú crees que son pero en este caso sí que lo es porque el sueño que tiene con esta persona que luego mata le está diciendo yo te enseñaré el camino yo te diré cómo llegar y efectivamente él con su muerte es el que le enseña el camino no se equivoca ojo no se equivoca en su sueño lo que pasa es que lo representa de una manera diferente a como lo visualiza sí correcto pero a eso me refiero que sus sueños o sea sus poderes son imperfectos en cuanto a que no son literales que tiene que interpretarlos entonces llega a veces que sueña cosas y ostras él no sabe claro hay un momento que tú te haces esta gracia porque él suena él sueña al principio cuando aún están en Caladan que no se han trasladado a Duque a Rakis él sueña con una chica yo pensaba claro o sea que va a soñar un tío de 15 años o sea como una chiquilla de 15 años también que es Chani es con la que se encuentra después que es una Fremen tiene da para interpretación algunas de las cosas que aparecen sobre todo la parte de los sueños cuando él empieza a flipar y empieza a ver cosas y empieza a ver sí porque hay veces que los libros que no sabes diferenciar esto lo está soñando lo está viviendo de verdad está es curioso yo os recomiendo que como decía Pepe que os leáis por lo menos como mínimo el primer libro sé que es largo son más casi 900 páginas en mi caso la versión es un poquito largo pero y recordaros que al final tenéis un glosario y un vocabulario que yo os descubrí al final del libro claro es que dicen muchos nombres la pistola maula que puñetas es una pistola maula el Chris porque claro no utilizan armas como las nuestras digamos que tienen una tecnología de escudos que hace que que tú para herir a una persona tengas que lanzarle un proyectil lento entonces funcionan con dardos funcionan mucho con armaduras con cuchillos cosas que son más lentas y que pueden pasar los escudos porque un proyectil pues de una pistola normal pues no puede incluso un rayo láser de eso no se habla tampoco de lo que ocurre cuando un rayo láser toca un escudo bueno tampoco lo vamos a desvegar porque en la película tampoco sale así que no lo vamos a decir nada leedos el segundo libro y a lo mejor lo acertáis el tema de las miradas y los gestos vale me lo estabas diciendo tú antes hay mucho contenido solo en miradas la gente se mira y ya empiezas a percibir tras esto se está diciendo esto o sobre todo ella la madre de él es una persona o sea es una actriz super las emociones las reflejan su cara enseguida entonces enseguida estás viendo lo que le está pasando y cómo mira a su hijo incluso esto que tienen el lenguaje este que tienen de gestos hay partes de la película que son subtituladas porque hablan con las manos pero ese es el lenguaje de batalla para evitar que nadie les pueda espiar escuchar ni nada por el estilo utilizan ese lenguaje luego utilizan otros lenguajes Chakopsa que es un lenguaje que hablan los Fremen aunque vayas a la película en castellano hay partes de la película que son subtituladas aviso pero pocas pero pocas tampoco asustemos a la gente resaltando lo que has dicho efectivamente no sé si lo hemos comentado el momento en el que las miradas cuando llegan las brujas cómo mira la 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 Lady Jessica a la venda madre se da cuenta de que está mirando a su hijo se asusta todo eso con la mirada que eso me gusta mucho del director porque eso lo verbalizan en el libro el personaje eso es lo que he hecho en falta un poco de esta película que sí aparece en la de Billings como ya hemos comentado pero sí es cierto que aquí lo suple muy bien con esas miradas que comentas interpretación la parte en la que el dukeleto está muriendo y tiene el balón Harkon encima y lo atrae a él hacia él y casi le balbucea no sé qué historia pero ves que el tío está ahí haciendo un esfuerzo porque hay una trampa preparada todo esto a mí eso me gustó mucho porque se ve que hay interpretación y no solo es todo decir es también hacer y atentos a cómo aparece luego el varón que a mí me dio un susto casito ah bueno hay un guiño a las películas de David Lynch el varón Harkonnen lo asocian a una especie de limo negro que es como una especie de sangre o algo así que consume o que tiene o algo así eso en la película de David Lynch da bastante asco pues en esta también hay un momento que está en una especie de piscina de limo negro y dices mira esto esto va por la película de David Lynch sí sí algún guiño seguro que hay más que no hemos detectado mira te digo una cosa una cosita que sí que me di cuenta la escena esta de que Bardem escupe encima de la mesa dos personas que no habían leído el libro saltaron a la vez y una de ellas Bea y la otra Copperbot y Bea se me quedó mirando y digo yo es que eso no es un insulto y se me queda mirando sin plan pero que estás diciendo y luego lo explican que cuando tú escupes encima de la mesa significa algo que no es un insulto claro todo el mundo lo toma como un insulto pero hay un personaje que tiene que parar esto no es un insulto es una forma de saludar hay que resaltar la importancia que tienen los Fremen en un planeta como Arrakis del agua vamos todo de hecho cuando los quieren matar cuando una persona muere recuperan su agua y a veces te matan solo para quitarte el agua el cuerpo es para enterrarlo pero el agua es para la tribu el agua me imagino que de alguna forma filtran la sangre o lo que sea y te arrancan toda el agua el cuerpo claro es un planeta desierto eso no sale eso no se ve no se ve en la película ya os lo digo igual en la segunda que va más la vida entre los Fremen y eso en mí esa escena me gustó mucho por el impacto porque claro tú has leído el libro sabes de qué va pero la gente que no se queda como ostras ya ya van a empezar a pegarse porque han escupido encima de la mesa del duque y se lo toman todos así como un super insulto esa es la escena que yo hablaba al principio que me faltaba me faltaba más información de cuando la primera reunión de los Fremen con la familia Trades ahí Badrem bueno pues no lo hace mal pero es que es eso solo sale la verdad es que para ser justo solo sale dos o tres veces entonces no sé yo hasta qué punto sí yo creo que bueno desde luego el personaje sale mucho más en la segunda parte del libro que espero que sea así en la película y luego en el segundo libro sale mucho más tiene una relevancia mucho más importante pues nada Pepe muchas gracias por tener un Véntat aquí en este en este episodio de hoy sobre Dune como siempre agradecerte tus opiniones y tu tiempo en el podcast simplemente despedirme espero que los oyentes nos hagan caso que se lean alguno de los libros especialmente el primero leer y ir a ver la película de Vilene en cine en cine por favor en cine y sí que merece la pena que sí que sí pues nada eso es todo chicos sin más preámbulos nos despedimos adiós adiós muy buenas fan kingdom Aquí Dio Gamgee, enviando saludos desde el corazón de la galaxia. Encantado como siempre de estar con vosotros, aunque esta vez tenga que ser en diferido, para hablar de Dune con motivo del estreno de esta nueva y esperada adaptación cinematográfica. Bueno, aunque no necesita presentación, antes que nada decir que Dune de Frank Herbert es un grandísimo clásico de la literatura, de ciencia ficción, y que durante décadas fue considerada una de las series más populares del género, junto con la mítica serie de la Fundación. Quizá uno de los motivos de su éxito es que construye un universo completo, con identidad propia y un gran detalle. Está enmarcado en el entramado político de un imperio galáctico enfrentado a poderosas casas nobles, en lo que no deja de ser una especie de adaptación de narración medieval, con sus intrigas, ejércitos, heroicos caballeros, batallas, combates épicos, al ámbito espacial y hipertecnológico de la ciencia ficción. Ha habido adaptaciones previas al ámbito audiovisual de Dune, pero se diría que la película de Bill Neff es la que pretende ser más completa y fiel, y posiblemente es la que cuenta con mayor presupuesto para ello. ¿Qué decir? Bueno, a mí me gustó, me causó buena impresión. Yo reconozco que no soy un gran entusiasta de la saga, pero no deja de ser cierto que me gustó. Creo que adapta muy bien el libro, aunque obviamente se deja detalles. Me parece que refleja con exactitud los momentos más importantes, los momentos clave de la novela. El reparto está bien elegido. Aunque solo sea por su fisonomía, Timothée Chalamet resulta en un polatreides muy acertado, junto con Zendaya, que aporta la faceta exótica e indómita de los Fremen. La estética elegida para el filme, en su conjunto, es bastante sobria y equilibrada, y la veo perfecta para un universo donde se mezcla el viaje interestelar y la lucha con espadas. Viajes por el espacio, luchas con espadas, no sé de qué me suena. Bueno, la música de Hans Zimmer es muy buena. Tiene una gran presencia en algunas escenas y, de hecho, quizá en algunas les aporta demasiada intensidad, algo que en principio no necesitarían. Solo les pongo dos peros a la película. Uno, que alarga determinados momentos de la narración de forma un tanto innecesaria. Por eso en dos horas y media llega a contar solo media novela. Quizá le hubiera venido bien recortar 20 o 30 minutos. El segundo pero, más que una crítica, es quizá constatar un fenómeno que sufre el cine desde hace unos 20 años y que cada vez se va agudizando más, que es la serialización de las películas. Cada vez más estas se enfocan como capítulos de un serial, de modo que a día de hoy aceptamos como normal una película que no concluye, que se queda a mitad de un relato. Es una nueva forma de contar historias, sí, pero dudo que siempre vaya a dar buenos resultados a nivel cinematográfico. En todo caso, para terminar, simplemente decir que la película es más que recomendable una buena adaptación del espíritu del original, quizá gracias a la implicación en el proyecto del Hijo de Herbert. Eso es todo. Un abrazo y hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, nada, voy a opinar sobre la película Dune, que la vi ayer, junto a vosotros, por cierto. Nada, decir que me ha gustado más de lo que me pensaba. Al principio sí que es cierto que me parecía un pelín lenta, pero no, luego conforme, luego cuando terminas de ver y haces una pequeña vuelta atrás, en general te gusta. Contras, yo no me he leído los libros, igual tenía que haber hecho, pero no es necesario tampoco. No termina, se queda la mitad del primer libro. Y pros, visualmente es bestial, ya no lo digo por los efectos especiales que son buenos, sino por la calidad, lo majestuoso de las naves, de todo, todo, todo es grande, el gusano, todo es exagerado. Y es impresionante. Efectos sonoros increíbles, brutales. La recomiendo 100% para verla en el cine. Resumen, me gustó, me gustó. Me llevé una rata sorpresa y me gustó. Y nada, esperando que salguen la segunda parte, que es la misma película, pero bueno, que la terminen, que haya suerte y que se decida por terminarla. Venga chicos, un saludo a todos, un abrazo. Venga chicos, un saludo a todos. Bueno, de la primera parte de la historia. Porque lo que predita en los cines es eso, una primera parte. Algo que no me ha gustado porque te enteras al empezar la película. Lo primero, los efectos en inventación muy bien conseguidos. Superan con bastante a la versión bizarra y barroca de David Lynch. Pero bueno, la de David Lynch fue hecha en el 84 y claro, los efectos... Aunque también la de Star Wars está hecha, la del Imperio contraataca sobre los 80 y los efectos son mucho mejores. En cuanto a los personajes, están muy bien representados, excepto una o dos cosillas. Que se debe, me imagino, a los cambios que hay ahora con esto de lo políticamente correcto. Y es que el Dr. Kynes es representado aquí por una mujer. Que no entiendo yo el cambio este. Va a poner ahí más mujeres cuando en la historia las mujeres tienen mucho protagonismo. Pero bueno, serán exigencias de la productora. También hay otro dato que es que omiten personajes que en la novela salen casi al principio y aquí no aparecen para nada en esta primera parte. Como es el sobrino del barón Harkonnen que lo he interpretado en la antigua por Steam. Y aquí no ha salido para nada. No sé si esperarán a la segunda parte o todavía no habrán elegido al actor para protagonizarla. Otra cosa que también difiere de la novela es que omiten cosas que luego te enteras. Más tarde me imagino que será para aumentar el impacto que da cuando te enteras. Y en la novela está muy claro desde el principio, pero aquí lo dejan pasar. Me imagino que para eso, para que el efecto sea mayor. Luego, otra cosa que me rayó un poquillo fue la música. Que la encontré bastante cargante. Porque ponía ahí tensión en casi toda la película y había momentos que no era de tensión. Que eran las imágenes, una escena normal, pero le metían una música muy potente que... No sé, si querían hacer que la escena fuese más fuerte. No sé, ya con la imagen en sí era bastante potente. Eso me rayó un poquillo. Lo demás me pareció bastante buena y que se adapta bastante al libro. Y los efectos y todo, claro, súper geniales en esta época. Pueden hacer lo que quieran. Y lo que sí la encontré un poco lenta por la última parte, pero no sé, se adapta bien a la historia. Espero que funcione bien en taquilla. Porque se ve que si va mal en taquilla no hacen la segunda parte. O la primera parte de la segunda parte. Que es lo que ahora son muy aficionados a hacer. Así que en general me gustó bastante. Creo que llevo medio libro... Bueno, menos de medio libro leído. Y se adapta bastante bien y me pareció bastante buena. Pues hasta aquí. Espero oír lo que han dicho todos los demás. Un saludo a todos. Adiós. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, Evox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharlos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info.fankingdom.es Os esperamos en el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.